Ahora que ya conoces las nuevas EcoBici, te voy a enseñar cómo anclarlas de manera correcta. Es muy fácil, nada más llegas a la estación, alineas la bici con el anclaje y empujas. Se va a escuchar un indicador y se va a poner el foquito en color verde. Recuerda verificar que tu bici está bien anclada intentando sacarla nuevamente. Si no sale, tu viaje ya termina. ¡Suscríbete al canal!